Ver a los tres Spider-Man en el cine En el hospital Se estrena Spider-Man No Way Home Aparecen Andrew y Toby en la película Aparecen tres Tom Holland Yo consiguiendo boletos para el estreno de Spider-Man No Way Home Sus necesidades, no sé por qué Chicos, no me la van a creer ¿Qué? ¿Qué? ¿O en tu novia te dice que no habrá Spider-Verse? No digas mamadas Mary Jane Yo ligando de broma Me encantaría fotografiarte Peter Parker Peter Yo ligando de verdad Te invito a desayunar en la noche Ponganle condón al multiverso porque se nos viene Oh, me vengo Se estrena Spider-Man No Way Home Ver la película el día del estreno Ver la película una semana después Buenas tardes Queера No suave Me encantaría Me encantaría Y seremos ricos El wey que se la pasó, creando teorías absurdas sobre el Spider-Verse, viendo que ahora se van a cumplir Dijeron que me había vuelto loco, y lo que predije al final pasó Gwen, invitas a tu crush a ver la nueva película de Spider-Man y te dice que sí Se pasó de lanza mi jefa, ahora todo el barrio sabe quién soy El nombre de Spider-Man es Peter Parker Nadie, absolutamente nadie, yo saliendo del cine después de ver Spider-Man No Way Home Los cines cuando se estrene Spider-Man No Way Home Mis amigos y yo llegando al cine cuando estrenen la película Los fans de Spider-Man al saber que el Spider-Verse es un hecho Tuve fe Pelicomic en diciembre viendo que el Spider-Verse se cumplió Dijeron que me había vuelto loco, y lo que predije al final pasó El Batman y tú me pelan toda la verga Ahí está tu héroe El men que esperaba ver a Toby y Andrew en el trailer Nadie, absolutamente nadie, yo al escuchar Hola Peter ¡Oh, me vengo! ¿Qué los inspiró a hacer el Spider-Verse? El dinero Las salas del cine si llegan a salir Andrew y Toby en la película La sala del cine si llegan a salir tres Tom Holland en la película Yo saliendo del cine si salen Andrew y Toby en la película Yo saliendo del cine si no salen Andrew y Toby en la película Be careful what you wish for Parker If I were a rich man All day long I'd be dee be dee bum If I were a wealthy man Amigos si este video te sacó una sonrisa no olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video No más ¡Suscríbete al canal! ¡Mam!